Me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al estar barra en el tiempo obsesionando con verte Se enloquecieron mis ojos, se marchitaban y me quedé Será que aún no se llenaba la luz Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será Me quedé en sus pies Como una historia creyente En los niveles más bajos de mis latidos me encuentro yo Entre lo inverno sin de mis frustraciones Al estar barra en el tiempo obsesionada con verte Se enloquecieron mis ojos, se marchitaban y me quedé Será que aún no se llenaba la luna Será, será, será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será Será, 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 será Será, será la luna, será, 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 serán las ganas, será. La voz inconfundible, la sensualidad de Patricia Richelli. No, 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 no sale, no sale. No, 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 me la salto, no, 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 no sólo, no, 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 no estás pensando.